Hola mi gente bella, mi gente hermosa, que Dios me los bendiga Espero que se encuentren super bien, que Dios me los bendiga donde se encuentren Que Dios me les de salud Aquí estoy con un nuevo tutorial Ahora si tengo el cuerpo entero del figurín Porque vamos a hacer un vestido igual, no voy a necesitar las piernas Pero hoy lo traje entero, para que ustedes vean Voy a comenzar por la parte de arriba Voy a hacer un vestido igual a la cintura Y le voy a hacer con un cinturón Con un cinturón Pongámosle con unas, que se yo, con unas florcitas Unas cositas, un cinturón con piedrerías Siempre para hacer esto no se necesita tan detallado Y no tendrá que interpretar lo que nosotros estamos haciendo Por eso tenemos que ir explicando el proceso de donde salió Pero esto solamente es una ilustración Entonces lo que estamos aprendiendo son los básicos Y aquí vamos a hacer un vestido drapeado Dirán ustedes como se hace el drapeado El drapeado en dibujo es súper sencillo Solamente llevan líneas Por un ejemplo voy a hacer un drapeado en la parte de arriba de los hombros Eso que vamos a borrar Vamos a borrar esto Porque no necesitamos Aquí siempre se le hace un poquito más grande Ya Voy a pasarle el otro lápiz Porque no se ve bien Este no es Este Ya Aquí le voy a poner Un poquito de De color Entonces ¿Qué hacemos con el drapeado? ¿Cómo va el drapeado? El drapeado solamente se le hace líneas Así ¿Sí ven? Líneas para allá Líneas para acá Líneas para allá Líneas para acá Solamente líneas Ahora Ahora Le vamos a hacer Lo que es La otra parte ¿Qué se yo? Aquí va a llevar Otro drapeado La La blusa Vamos a poner Un poquito de color ¿Ya? Y entonces El drapeado vendría a ser Igual que arriba Uno para acá El otro para acá Uno para acá El otro para acá Uno para acá El otro para acá Uno para acá Uno Y ¿Sí ven? ¿Cómo se ve el drapeado? De nuestra Blusa Esta es la forma de la cintura Aquí es donde lleva la florcita Bueno, ya lo voy a enseñar Y no van a quedar tan bien Porque Esta es la pigurez No para que se vea mejor Y aquí Lleva un corte Aquí la blusa Y aquí lleva un poquito La forma del seno Que se les ve ahí Eso es la blusa Aquí lo voy a pasar Porque yo ya le tengo hecha la cara Y acá vamos a hacerle que se llevo unos aretes Ya Ya vean Eso es la parte principal Ahora En la falda Vamos a hacerle solamente una falda sencilla Borremos la mano Porque está un poco Y le vamos a hacer Nuestro vestido Ya vean Ahora aquí le voy a pintar un poquito Sale el dedo Que siempre se me pone negro Porque yo hago esto Porque se ve mejor ahí en el dibujo Me gusta porque queda así Y en la pantalla se ve como mejor el color Porque si le hago solamente con una línea Y el lápiz normal Que es el res H Entonces Entonces quedaría este vestido así Aquí Vendrían las rayas Rayas Porque esto va Fruncido Ya Y aquí También se hacen las rayas Eso tienen que llevar en cuenta Que el vestido va fruncido En esta parte Le vamos a hacer un poquito más negro Porque la parte de abajo Del vestido Esto es como la parte de atrás Ya Quedaría así De esta forma Ahora que le hacemos al vestido Pongámosle que Que lleve Que lleve algo de De Piedras bordados el vestido Hagámosle unas florcitas Que se yo O le hace una florcita Y comenzamos a hacerle la florcita Porque este Como decir en el tul Va dibujado Va bordado Con piedras Y le vamos haciendo De esta forma Nuestro vestido Que se yo Por acá también le hacemos O piedritas Que también vayan para acá El vestido Estos vestidos Son hechos De mi cabeza No Me crean Que estoy copiando Ni nada Pero Estoy Sacándome yo Los modelos De mi cabeza No es difícil Usted puede diseñar Ponerse Comenzar Dibujar Hasta su propia ropa Yo quiero hacerme esto Y después ya lo comienzan A cortar A hacer Es bonito Las personas Que somos buenas Para dibujar No somos buenas Para coser Hay unos Que nos gusta Una cosa Otra no Otra cosa Pero si Y le vamos formando Nuestras florcitas Y quedaría De esta forma Ya le voy a hacer Las manitos Las manos Si ven Entonces Queda un vestido Precioso Súper bonito Mi Mi video Espero que lo compartan Y se suscriban Muchas gracias